Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champán y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Se puso, se perdió esa mamacita tan chula Toda la piel en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás luces ridículas Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champán y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Uh, oh, oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Album Gaby Music High Music, High Flow High Music, High Flow Mansión Pro Me lo voy Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 ODT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 ODT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorre apagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quitar un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estaba tú y como no te salí Andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G Estou bien de ver Estou bien de ver Ouvia me dross A mí me gusta Que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me dejan poesía Al oído por la noche Cuando hacemos roserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero no sea un buen amante Que importa Como son años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Caballero con 21 Caballero con 21 Yo estoy puesto a falta de locura Que tú quieres un viejo Estás segura Yo te prometo Un millón de aventuras Que en la cama Te duro lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta Los juguetes Yo todavía no llevo de paquete Pero si te gustan Pero si te gustan un sopa Con otro gente A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Que me dé la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Que me dé la talla A mí me gustan Me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Regasta la muerte, ¿oíste? Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no diera más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Te haría de las tetas El miedo lo dejamos en la gaveta En la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo Bien, dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, tan celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty No tienes buqueo como un tecato en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Mi hija tiene novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío ¿Qué te haría? Si el reloj no te hará más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegaviéndome Sigue ella loco con vela mordiéndolo en cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esa foto si el batuta fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no te haría Si el reloj no te haría más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no te haría más tiempo Frr Hey Twildle Belalá hasta la muerte baby Trau Alejandro Belalá hasta la muerte baby Conismar Lo de intocable oíste bebé Ratty Calle Calloway It was entertainment Calle Sensei Calle Sensei Calle Sensei Calle Sensei ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!